Línea directa con el Padre Ramón 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 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para Jesús no hay distinción de razas, de pueblos Para Jesús el mensaje que trae del Padre es para todos Tú has salido Señor a aquellas retiradas regiones de los gentiles Y te has encontrado con el drama de una mujer que tiene una hija enferma Una hija atormentada por un espíritu maligno Tú has querido probar la fe de esta mujer Una mujer cananea que ni siquiera comprende de la ley judía Una mujer que sólo entiende que su hija necesita una oportunidad Y que ella necesita dar respuesta a su fe A esa fe que la ha llevado a buscar a Jesús En el cual están puestas sus esperanzas para la curación definitiva de su hija También como la cananea También como la cananea hemos salido en esta noche Señor A gritarte con el corazón y con el alma Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Pero me falta fe Es tan pequeñita mi fe frente a esta mujer cananea A esta mujer que corre detrás y no se desanima ante tu aparente indiferencia A esta mujer que ha sufrido día tras día el drama del dolor de su hija Es una madre atormentada que siente más propio el dolor de los que ama Es una madre que quisiera cambiar el dolor de su hija por su sufrimiento propio Tu Señor pruebas tu fe Como me has probado muchas veces Tú le dices a aquella mujer No es justo dar el pan de los hijos a los perritos Como queriéndole decir Está mandado por la ley judía Que sólo a los fieles de Israel hay que anunciar la palabra Pero esta mujer esperanzada no se desanima Y le pregunta Señor También los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos Por eso el Señor le dice Mujer Que grande es tu fe Cuanto quisiéramos nosotros Que tú nos dijeras lo mismo Que grande es tu fe Que se cumpla lo que tú has pedido Es la súplica con la cual quiero en esta noche Terminar esta jornada Cuando estoy desanimado Cuando siento que los cansancios de la vida son más grandes Y que las dificultades sobrepasan mis aspiraciones humanas Tú sales a mi encuentro Y yo salgo de aquel lugar donde me encuentro de oscuridad Y tú me das la oportunidad de buscarte una y otra vez Para decirme También tú tienes una nueva posibilidad Que se cumplan tus deseos Me dirás ahora Como le dijiste a aquella mujer Y en aquel momento ocurre el milagro El milagro de fe En aquel momento puede decir el Señor Tu hija ha quedado sanada Gracias Señor porque así es Para el que espera Para el que tiene fe Para el que nunca se desanima Todo es posible Que se cumpla lo que has pedido Se necesita un selecto personal De ambos sexos y de cualquier edad Para la elaboración de libertad En una empresa a punto de quebrar Se necesita un gerente popular Un abogado que diga la verdad Un médico que recete pa' curar Y un contador que no cuente para atrás Ahí se necesita de todos con urgencia Por favor llamar, presentarse o escribir No se piden fotos ni años de experiencia Más rajo que quiera quedarse en el país Ahí se necesita de todos con urgencia Por favor llamar, presentarse o escribir No se piden fotos ni años de experiencia Basta con que quiera quedarse en el país Basta con que quiera quedarse en el país Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Hay un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre y llora el sol y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Abriendo las manos llenas de bendiciones No sé, el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? El que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está ahí Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé, el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? El que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Hola queridos amigos del canal Cristovisión Me alegra mucho compartir con ustedes Y luego de esta reflexión de nuestro invitado Hoy muy querido, un amigo muy especial Y de este bonito Ministerio Musical Santo Trial Melisa, Carolina, Wilson, Mauricio Y Andrés Y John, ¿dónde está John? Muchas gracias por estar con nosotros muchachos Cuéntenos un poquito de su vida Sus milagros, dónde tocan Cómo se unieron a formar este Santo Trial Pues padre, buenas noches Muchas gracias por la oportunidad Muchas gracias de verdad también al canal Y pues no, nosotros somos de la parroquia Santa Catalina de la URE Ubicada al suroriente de Bogotá La conozco, cuando yo era seminarista Iba por allá cuando había un párroco de allá Alberto Rey, era párroco allá Uy, usted no había nacido Sí, eso iba a decir No había nacido No había nacido todavía Está en el pensamiento de Dios Sí, padre Y bueno, el Ministerio en este momento Faltan integrantes, somos nueve Ah, qué bien Queremos pues también aprovechar para saludar a Sandra Que está afuera de la ciudad Y a Freya, Cristian Que por motivos laborales no nos pudieron acompañar Que son nuestro bajista y dos cantantes La parroquia se llama Santa Catalina La URE El barrio Los Libertadores Exacto Pero qué bonito Ministerio Musical Y ya están ustedes con deseos de sacar alguna producción musical o algo así Sí, señor Pues actualmente estamos ensayando, ensamblando muchas cosas Si yo no soy la presa para poder grabar nuestro demo Y salir adelante Igual pues ya es una trayectoria un poquito larga Ya pues con miras en seguir avanzando El párroco de Santa Catalina de la URE Andrés Pérez Lizarazo Ah, bueno, le mandamos un saludo al padre Y a toda la comunidad Que está aquí este bonito Ministerio Musical Que nos acompaña hoy Vamos a seguir conversando con ellos Bueno, el invitado de hoy Ustedes se dieron cuenta Nos hizo una muy bonita reflexión Y trabaja en el Tribunal Eclesiástico ¿Qué es eso del Tribunal Eclesiástico? Hay una nota que hemos preparado Quiero que la veamos antes de que Le demos el saludo a nuestro querido invitado de hoy Que ya ustedes lo vieron, ¿quién es? Veamos la nota Al frente del Tribunal Eclesiástico Está un grupo de sacerdotes canonistas Que tienen la misión de impartir justicia A nombre de la Iglesia Además, esta institución Cuenta con un grupo de personas calificadas No solo en lo profesional Sino en su integridad Que están dispuestas a escuchar Y brindarle toda la orientación Para que usted proponga su causa Y pueda ser resuelta Le ofrecemos una atención personalizada Pronta y ágil Donde usted podrá mitigar las dificultades Con la calidez humana y la comprensión Las leyes en la Iglesia Buscan la salvación y la paz de las personas Y por lo tanto Cualquier resultado será siempre favorable para usted Y para conversar sobre lo que es el Tribunal Eclesiástico Cuando a usted le suena eso Tribunal Eclesiástico suena como a jueces Pero muchas de las personas Que se han casado Y de pronto han tenido dificultades en el matrimonio Y resulta que después se separaron Y entonces Que me quiero casar con otra persona Pero eso si se puede Que no, que sí, que sí sé cuándo Pues tenemos aquí a un gran amigo Compañero de seminario Padre Octavio Soler Juez del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Bogotá Y párroco en la Transfiguración También una parroquia muy querida En la Arquidiosis de Bogotá Padre Octavio Qué alegría saludarte Padre Ramón Qué gusto volvernos a encontrar Compañeros, ¿no? Compañero de trabajo también Del Colegio San Antonio Sí, también, claro Y ahora En estos caminos Que Dios nos ha puesto Ejerciendo esta labor Y este servicio A la Iglesia En el Tribunal Interdiocesano de Bogotá ¿Por qué se le dice Interdiocesano? Interdiocesano Porque le presta el servicio A varias diócesis de Bogotá El Tribunal Interdiocesano de Bogotá Le presta el servicio Judicial A dos regiones eclesiásticas Dos provincias eclesiásticas De Colombia Que son las provincias eclesiásticas De Bogotá Conformada por las diócesis de Facatativás Y Paquirá Girardot Y las diócesis urbanas Y la provincia eclesiástica De Villavicencio Que comprende Todos los llanos Y los territorios nacionales Hasta allá Van nuestra jurisdicción Solo hasta este año Se desprendió Otra región de Colombia Que también dependía De nuestro Tribunal Interdiocesano Que es la zona Del Tolima Grande Entonces Desde hace unos 15 días Ya se inauguró El nuevo tribunal Que es el Tribunal Eclesiástico De Ibagué Ahí tuvimos una nota De Cristo Que ahorita vamos a tener Precisamente ese tribunal Octavio Cuando nosotros hablamos De las cosas De la iglesia Del Evangelio Hablamos de la bondad De la misericordia Del amor Pero aparece aquí Tribunal Es una palabra ya De ligas mayores Como hablamos de juez Tú eres juez Del Tribunal Eclesiástico En qué sentido Nos referimos A ese tema En la iglesia El Tribunal Eclesiástico Es una institución De la iglesia Hay muchos tribunales En el mundo Y es como la instancia Que presta un servicio Para administrar La justicia Eclesiástica Utilizamos el código De derecho canónico Fue promulgado En 1983 Por el Papa Juan Pablo II Y este código Tiene como un solo Una sola finalidad La salvación De las almas Por eso a través De los cánones Del código Que son netamente Pastorales Podemos ayudarle A las personas A encontrar A facilitar Su encuentro Con Dios Ese es lo bonito De la justicia divina De la justicia De la iglesia Que no No siempre es para Imponer penas Porque tan pronto Uno habla del término Tribunal Eclesiástico Se imagina De las penas O de las sanciones Pero El código Y la ley De la iglesia Es una ley pastoral Para ayudar A la salvación De las almas Como lo expresa El canon 1752 El último canon Del código Que recoge todo El espíritu De la ley Eclesiástica Ese canon Dice Que todo esto Está para La salvación Para la salvación De las almas Todo lo que hemos visto Todo lo que se ha Expuesto En la ley De la iglesia Está para La salvación De las almas Y eso es para Ayudarle a la gente Para ayudar A la gente Nunca para Condenarla Ni muchísimo menos Para imponerle penas Precisamente Octavio Nos decía Que se inauguró El tribunal También interdiocesano De Ibagué Tenemos una nota Porque nosotros Fuimos al lanzamiento De este nuevo tribunal Veamos la nota En la capital musical De Colombia Se llevó a cabo El lanzamiento oficial Del tribunal eclesial Para la arquidiócesis De Ibagué Y su provincia Que incluye El departamento De Caquetá Monseñor Flavio Calle Arzobispo de Ibagué Destacó la importancia De tener un tribunal Regional A nivel de iglesia Que imparta justicia En diferentes temas Lo que ayudará A la descongestión De casos judiciales Que quedan Represados En Bogotá Quiero Mis palabras Más que todo Se centran En lo siguiente En decir Que el tribunal Eclesiástico Interdiocesano No es de Ibagué Es De los Obispos De la provincia Eclesiástica Es del Centus Es una palabra Latina Que significa El conglomerado La unidad El grupo La fusión La suma De en este caso Los obispos De la provincia Por lo tanto Es tan instrumento El tribunal Del arzobispo Como lo es De cualquiera De los obispos Por eso Por eso El decreto Lo firmamos Todos El tribunal Es el instrumento A través del cual Los obispos Ejercemos El inmenso Poder Que tenemos De ser Jueces Últimos En las causas De nuestros Feligreses Como les decía Ejerciendo justicia Verdad Y misericordia El presidente Del tribunal Eclesiástico Nacional Hizo un fuerte Llamado A que los Tolimenses Y caqueteños Que necesiten Asesorías En matrimonios Nulidades Entre otras Cuestiones Sacramentales Eclesiales Y jurídicas Hagan uso De este nuevo Tribunal Que resolverá Todas Estas situaciones Este tribunal Que se Ha inaugurado En esta noche Del 27 De julio Es importante No solamente Para el Arquidióces De Ibagué Importante Para toda La provincia Eclesiástica Que comprende Siete dióceses Y casi ocho Porque Está Puerto Leguizamo En vía De formación Entonces Todo el Tolima Todo el Huila Todo el Caquetá Enciende una luz Y déjala brillar En la luz De Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No la puedes hallar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Y déjala brillar En la luz De Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No la puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Y estamos en línea directa Con este ministerio musical Santo Trial Y ese nombre ¿Qué significa? Santo Trial Yo he escuchado Santo Grial Pero Santo Trial ¿Qué es? Bueno padre El nombre nace Combinando Pues nuestros dos Puntos centrales Uno Dios Y el otro es la música Entonces Santo Obviamente pues por Nuestro Señor Y el Trial Se refiere a la unión De tres notas Para hacer una corte Ah bonito Esa es la unión De Santo Trial Cómo es importante Que vengan aquí Los ministerios musicales Sigan en las parroquias Cuántos ministerios musicales No hay Que tocan muy bien Que lo hacen De manera voluntaria Con una gran calidad Eso es importante Y las puertas Del canal Cristovisión Están abiertas Para todos ellos Porque Le aportan dinamismo Música A la iglesia Y tienen sueños Proyectos Que ojalá Se les cumplan Ustedes pueden participar En esta línea directa Llamando al 747-0710 O a los teléfonos Que pasan a continuación Que son teléfonos De línea directa En línea local No son larga distancia Sino línea local Todo este tema Del derecho canónico Del matrimonio De las nulidades De las cosas estas Que nos interesan Que nos interesan A todos Pues tenemos aquí A una persona Que sabe mucho Al juez del tribunal Eclesiástico Interdiocesano El padre Octavio Soler ¿Qué es lo que más Genera atención Del tribunal Demanda atención Del tribunal Interdiocesano? En un 80% La labor de nuestro tribunal Y de todos los tribunales Eclesiásticos Corresponde A ayudar a las personas Que han tenido Alguna dificultad En su vida matrimonial Por eso allí La mayoría del trabajo Que hacemos Es atendiendo Las causas Canónicas De nulidad Quiero iniciar Precisando que Hay momentos En la vida De las parejas Cuando contrajeron Un matrimonio Que hubo alguna Circunstancia Que quizá hizo Que aquel sacramento No se celebrara Con los debidos Requerimientos Canónicos Ni sacramentales Por eso Ahí es donde Entra el tribunal A determinar A través de un proceso De una investigación Perdón un momentico Porque yo creo Que la gente Está así diciendo Uy esto es interesante O sea que si Hay divorcio En el matrimonio católico O como es ese asunto O si uno se puede Casar con otra persona Después O como es eso No se puede hablar Propiamente de divorcio No es que el tribunal Anule matrimonios El tribunal Hace una investigación Para determinar Si el matrimonio Fue válido Sacramentalmente Si el matrimonio Reunió los requisitos Si el matrimonio Celebraba entre una pareja Estuvo redado De las circunstancias Que lo hicieran Un verdadero sacramento Si allí en aquel momento En que las parejas Contrajeron matrimonio Hubo alguna circunstancia Que no hacía posible Prosperar una vida conyugal El tribunal El tribunal determina Que hay posibilidad De decretar una nulidad Entonces es una investigación Que hace el tribunal Para determinar Que un matrimonio Nació viciado Nació viciado Por eso no Podemos decir Que no todos los matrimonios Son nulos La gran mayoría De los matrimonios Son válidos Y el matrimonio La nulidad Solamente Se hará aquellos casos Donde hay circunstancias Que no permitían Que un matrimonio prosperara ¿Cuáles son Esas circunstancias Que permiten Que el matrimonio No prospere? Las En el lenguaje Canónico La llamamos Las causales De nulidad matrimonial Las más comunes Son La falta De discreción De juicio Quiero Como traducirlo Un poquito más sencillo La falta De discreción De juicio Es que Una pareja Muy joven O una pareja Que tuviese De pronto Una circunstancia Psicológica Que no le permitía Valorar Ni comprender El matrimonio Se casó En medio De esa circunstancia Eran muy jóvenes Podríamos poner el ejemplo De una pareja De menores de edad No tienen discreción De juicio O de una parejita Que nació En una situación Familiar Muy difícil No comprendían Lo que era el matrimonio No tenían un patrón Que les permitiera Juzgar debidamente La importancia Del matrimonio Las obligaciones Y los deberes Matrimoniales Entonces allí Podemos decir Claramente Que hubo una falta De discreción De juicio Es como la causal Más común Otra causal Muy común Hoy Fruto de la sociedad Fruto de Las circunstancias Tan difíciles Que vive La gente Son las incapacidades De naturaleza Psíquica Pueden tener un poquito Incapacidades De muchos Una esquizofrenia No puede casar No puede casar Una persona Con una actitud O con una circunstancia De dependencia Que no puede despegarse Del hogar Hoy que está de moda La bipolaridad Eso es causa Esa es causa De nulidad Exactamente La bipolaridad Esa no la determinamos El tribunal Tiene el servicio De unos psiquiatras Que le hacen una entrevista A estas parejas Que buscan la nulidad Y los psiquiatras Nos dan una pericia O un concepto psiquiátrico Y nosotros Los jueces Analizamos Y valoramos Esa prueba Para determinar Que allí Hubo una incapacidad psíquica Otra Voy a seguir hablando De algunas incapacidades psíquicas Ahora no es que Todo el mundo Que le fue infiel Es que Fui infiel Porque era bipolar Porque era bipolar Entonces la moda Ahora todo el mundo Es bipolar Entonces lo que hice yo No era yo Sino otra persona Ojo Es una circunstancia grave Porque cualquier persona Tenemos en nuestra personalidad Alguna cosilla Alguna cosita pequeña O alguna circunstancia Algún pequeño desajuste Algún pequeño desajuste emocional Es una circunstancia grave No es cualquier trastorno No es cualquier rasgo De personalidad Sino es un trastorno Unano Lo que los psiquiátricos Llaman Una anomalía psíquica Grave Que lo hace incapaz Él quiere Contraer matrimonio Pero Humanamente Personalmente Psíquicamente Psiquiátricamente Es imposible que asuma Porque tiene una circunstancia Que le viene Desde su nacimiento Desde su juventud Desde su formación personal Desde su relación familiar Entonces esa es una causal De naturaleza psíquica Otra naturaleza Por ejemplo Una persona Adicta a alguna bebida Al alcoholismo Tiene una dependencia Los adictos a las drogas Tiene una incapacidad absoluta Para contraer matrimonio Aquí Perdona que me meta ahí Pero O sea Así Rosita Quiera a Pepito Y se amen Y se den la vida Pero Pepito Es un consumidor de droga Nos casamos Que él va a cambiar Ahí hay un tema Que podía Afectar la nulidad Esa es una circunstancia A veces ingenua Que asumen las parejas Diciendo que el amor Lo puede cambiar todo Pero hay condiciones Ya personales Que si no es con un tratamiento Serio De tipo psiquiátrico Psicológico No se puede superar De ninguna manera Entonces Allí hay una incapacidad Latente Que impide Que se configure Un consentimiento libre Para el matrimonio Si seguimos hablando Hay muchísimas Por ejemplo Vamos a recibir una llamada Porque hay algunos Cristoyentes Que seguramente están Muy interesados Si usted quiere participar Pues llámenos Al 747-0710 Para preguntarle Al padre Octavio Que sabe mucho Sobre este tema Ya que es juez Del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano De Bogotá Claudia ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas Padre ¿Cómo está? Muy bien Qué gusto saludarla Igualmente Padre Yo siempre los estoy viendo A ustedes Por la mañana Por la noche A la hora que yo pueda Muchas gracias Claudia Cuéntenos Padre Mi pregunta es la siguiente Aquí en la iglesia De mi barrio Dieron un curso Para los bautismos A mi hija Y resulta que la señora Que dio el curso Me dijo En el curso Que La persona Que quedaba Viuda Fuera hombre O mujer No se podía Volver a casar Porque eso es pecado Padre Yo le hago la pregunta Porque yo tengo Ese plan Me quiero casar Con una persona Viuda Y pues esa señora Me tiene asustada Me ha asustado Y pues quiero preguntar Y el tema se dio Y gracias a Dios Lo coloqué Y estoy viéndolo Y quiero saber Si eso es cierto O no es cierto Le tengo aquí Le tengo aquí El juez del tribunal Que le va a decir Si eso es cierto O no es cierto Eh ¿Cómo se llama Perdón La señora Claudia Claudia Señora Claudia Mire De ninguna manera Esta es una circunstancia Canónica Que impide Que usted pueda Acercarse nuevamente A contraer nuevas nupcias Entonces Despreocúpese De esa circunstancia Usted tiene todo el derecho A A Iniciar una nueva vida Matrimonial Mientras Usted No tenga ninguna otra Circunstancia Que haga que el matrimonio No se pueda dar O sea Se puede casar Con un viuda Se puede casar Claro que sí La viuda No es ninguna Circunstancia canónica Que se constituya En un impedimento O en una causal Que determine Una nulidad matrimonial Eso es muy importante Tenerlo en cuenta Estábamos hablando Precisamente De esos causales ¿No? La incapacidad psíquica La discreción de juicio ¿Cuál más? Bueno vamos a seguir En la línea De las incapacidades A veces Mucha gente pregunta Mire me fue infiel Y por eso busco La nulidad Hay que tener Algunas La infidelidad como tal No es Una causal De nulidad Yo me separo Porque me fue infiel Pero si cuando Hay una persona Que es incapaz De establecer Una Una relación estable Con una persona Ya ha tenido Esto hay que averiguarlo Desde el noviazgo Cuando uno le pregunta A una pareja En el despacho ¿Cuántos noviazgos Ha tenido? Es preocupante Que alguien le conteste He tenido siete noviazgos Ojo Ahí puede haber ya Una incapacidad Para establecer De manera Concreta Y de manera estable Una relación duradera Ah Interesante Yo creo que O sea No es que Porque tenga muchos noviazgos Significa que va a ser buen marido De ninguna manera Buena esposa Ahí lo que demuestra Muchas veces Es que es incapaz De mantener una relación estable Con una sola persona Y puede darse una Causal de Exclusión De la fidelidad Que también es Otro de los impedimentos La exclusión De la fidelidad Un hombre que es incapaz De ser fiel Y eso está muy fuerte Hoy en Y eso está muy fuerte Hoy en día Hoy en día Uno tiene que averiguar Claramente Qué circunstancias Rodearon Esa Esa situación De infidelidad De las personas Y esto puede En el fondo Determinar que es una persona Que es incapaz De comprometerse Realmente con una sola persona Y constituye Una causal De nulidad En tu experiencia Como juez del tribunal Y como pastor Son más infieles Los hombres Que las mujeres O las mujeres Que los hombres O eso está empatado Eso aquí No lo podemos determinar Con claridad De acuerdo a mi trabajo En la Pero si hay una En mi experiencia De tres años Voy a cumplir Tres años En el tribunal Más de tres años Desde antes De terminar Mis estudios Ya estaba Laborando En el tribunal Me he dado cuenta De que la mayoría De las causas Las impulsan Las mujeres ¿No? Muchas veces Como motivadas Por ese deseo De volver a Dios De arreglar su vida Algunas lo hacen Por miedo Por decir Que se pueden condenar Entonces buscan De cualquier manera Como entre paréntesis Arreglar sus vidas Y por eso buscan En el tribunal Yo creo que Es mucho más allá La motivación La motivación es Que la persona Vuelva a realizarse Como persona En un hogar Es una motivación Válida Que la persona También pueda acceder A la vida sacramental De la iglesia La comunión La confesión Esa es una motivación Válida Que buscan Las personas Para iniciar Una demanda De nulidad matrimonial Pues no sé Si quiere que le siga Diciendo Otras causales De nulidad matrimonial Por ejemplo La exclusión De alguna de las propiedades Del matrimonio Por ejemplo Que alguien diga Me caso contigo Pero no quiero tener hijos Eso se llama La exclusión De la prole Yo me caso contigo Pero no Pero de una vez Te advierto Que no quiero tener hijos Entonces Ese se constituye Una absoluta Causal de nulidad Matrimonial Se llama Exclusión Del matrimonio mismo O de uno De sus propiedades O aquellos Que se casan Obligados Amenazados Mire Embarazó A la muchacha Y el suegro Está muy bravo Entonces lo amenaza Para que se casen O se ve conmigo Y todos mis hijos Allí se puede dar Alguna causal De miedo grave Inferido Entonces Hay una exclusión Del matrimonio mismo Lo que se llama Una simulación Simulación Es expresar Con los labios Un deseo Que interiormente No es aceptado Muy interesante Pues miren Mañana Se inaugura La semana por la paz En la conferencia Episcopal Cristo Edición Está invitando Y también Va a cubrir Este acontecimiento Que dirige Y que invita La pastoral social De la conferencia Episcopal Veamos esta nota En las instalaciones De la conferencia Episcopal De Colombia Se llevará a cabo Mañana El lanzamiento De la semana Por la paz Que con el lema Pactemos paz Construyamos convivencia El secretario nacional El secretario nacional De pastoral social Red de paz Y la alcaldía mayor De Bogotá Se unen a esta causa Para trabajar En el desarrollo De nuevas propuestas Que busquen La paz En Colombia El evento Se realizará mañana 9 de agosto A las 9 de la mañana Pues oremos Mucho dinero A iniciar un proceso De nulidad Y que es muy dispendioso ¿Qué de cierto Es todo esto? No es cierto Yo creo que esto Es un principio De celeridad En los procesos Por eso aquí hay procesos Que pueden durar 5 o 6 meses Nada más Es un proceso Supremamente corto Y se le ayuda A las personas Ahorita con la tecnología Con los medios De comunicación Es fácil Que las personas Rindan su testimonio Aporten las pruebas Y considero Que en este momento Es muy fácil Iniciar un proceso De nulidad Entonces por eso Les invito A todos los que tengan Esa inquietud Que lo hagan Las personas Han salido felices Lo más satisfactorio Para nosotros Los que trabajamos En el tribunal Es que las personas Salen felices Y sienten Que se les ha quitado De su vida Como un peso Una carga Que llevaban ahí De un matrimonio fallido De un matrimonio Que no reunía Las circunstancias Para poder prosperar Entonces Yo les quiero invitar De verdad Que estas personas Que sienten Que pueden iniciar Un proceso Y que hay una causal Válida Para iniciar Un proceso De nulidad Lo hagan Es supremamente fácil En el tribunal Les ayudamos mucho Respecto a la pregunta De si es muy costoso De ninguna manera Allí se habla Con el presidente Del tribunal Se fijan las costas Incluso ha habido Muchos casos En que se hace Un patrocinio Gratuito Incluso hasta el tribunal Le nombraba Un abogado De oficio Podríamos llamarlo Pero se llama Un patrón Que se llama un patrón Estable Que lo representa Que les enseña A hacer el escrito De demanda Y lo lleva hasta el final Entonces hay unas ayudas Muy grandes Este tribunal Es un equipo Como de 60 personas Trabajamos en el tribunal Trabajamos 10 jueces Trabajan 4 psiquiatras Y algunos 10 abogados Y patronos estables Canónicos O sea Cualquier persona Por humilde Sencilla Económicamente No tenga las posibilidades Puede sentirse segura Que la iglesia Le ayuda Si hay algún causal De nulidad Para que pueda Organizar Para que pueda Iniciar este proceso En su vida Y para que pueda Podríamos decir Santificar Esa nueva unión Que en este momento tiene Porque hay muchas personas Que ya conviven En una vida muy buena Correcta Y que mejor que puedan acceder A la vida de la iglesia A la vida sacramental Y para eso está El tribunal eclesiástico Para ayudarles Para facilitarles Para que ellos sientan Que la iglesia Les ofrece esta ayuda Y que es una oportunidad Muy grande En sus vidas Tenemos una llamada Desde Neiva José Que quiere participar También En esta línea directa Hola José ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Ramón Buenas noches Buenas noches Que agradecido Estoy con Dios Poderme comunicar Con usted Y el Padre Estadio Para poderle Pedirle una gran información Ya que se están hablando De la cancelación O la anulación De los matrimonios Yo hace 16 años Soy separado Soy casado Por la iglesia Pero convivo Con una señora Hace 14 años Y ha sido excelente El matrimonio que llevo A ver Qué posibilidades había En poder Ya que el Padre Estadio Nos podía ayudar Y si es viable La anulación De este matrimonio En Neiva En Neiva hay un grupo Judicial Propio de la diosis De Neiva Donde hay un vicario Judicial Y allí ¿Cuál puede ser la causal Por la cual usted puede iniciar Este proceso de nulidad matrimonial Entonces es muy fácil Ya allí en Neiva Hay este vicario judicial Hay esta posibilidad Y ahora queda mucho más cerca Porque Neiva Quedó perteneciendo Al tribunal Eclesiástico De Ibagué Le queda mucho más cerca Ya no tiene que desplazarse Hasta Bogotá Pero con todo gusto Al final Voy a dejar mi correo Para que usted me Escriba Y nos comunicamos Por correo Yo con todo gusto Le puedo orientar Octavio Si hay personas que dicen Como este caso Este señor que llamó Resulta que yo Me casé hace 20 años No funcionó la cosa Y entonces Después me conseguí Otras personas Porque esta señora O este señor se fue Y ya llevamos 15 20 años Con esta persona Pero yo le perdí El rastro A Con la persona Con la que me casé Porque de pronto Se fue para Alemania Y no tengo ni idea Donde está Y entonces ¿Cómo hago yo Para iniciar este proceso? Bueno El tribunal En estas En estas Circunstancias Dispone que Que se hace una publicación Igual que en un tribunal civil Se hace una publicación Por edicto Y si definitivamente No aparece La parte Conventa O convenida Se Declara ausente Dentro del proceso Y la causa Prosigue Lo importante Es que hay algunos testigos Tres o cuatro testigos De la época En que se celebró El matrimonio Para que puedan dar fe De las circunstancias Que llevaron al fracaso Matrimonial Y así el proceso Sea verdadero Aquí no se trata De inventarnos cosas Ni de ponernos de acuerdo Ni de convencer A la otra parte Algunos me han dicho Padre Y si el otro No me quiere dar la nulidad Aquí no es como En un proceso civil No es un acuerdo Entre las partes Sino lo que se demanda No es a la persona Lo que se intenta Demostrar Es que el matrimonio No fue válido Lo que se El proceso Se entabla Es contra el acto mismo De la celebración sacramental No contra ninguna persona Por eso en la demanda No van ni injurias Ni calumnias Ni reclamos Si no estamos Es investigando Por qué el matrimonio Fracasó Si hubo en aquel momento Una causal O un impedimento Que hicieran Que el matrimonio No funcionara Saludamos también A la arquidiócesis De Medellín Estuvo celebrando Una fiesta muy especial La ordenación De su tercer obispo Auxiliar Monseñor Elkin Quien trabajaba Precisamente En la conferencia episcopal Cristovisión Estuvo en esta celebración La arquidiócesis De Medellín Cuenta con Nuevo obispo auxiliar Se trata De Monseñor Elkin Álvarez Botero Quien fue ordenado Y posesionado El pasado sábado 4 de agosto En la Catedral Metropolitana De Medellín Monseñor Álvarez Se venía desempeñando Como director Del departamento Para los ministerios Jerárquicos De la conferencia Episcopal colombiana Nació en el retiro Diócesis de Sonzón Río Negro El 21 de noviembre De 1968 Ha terminado Sus estudios Eclesiásticos De filosofía En el seminario Mayor Diosesano Nuestra Señora En Marinilla Y los teológicos En el seminario Mayor de Cristo Sacerdote En La Ceja Ha obtenido La licencia En Teología Bíblica En la Pontificia Universidad Gregoriana De Roma Y frecuentó Estudios De especialización En Doctrina Y Pastorial Social De la Iglesia En la Universidad Católica Del Oriente En Río Negro Cristovisión Traerá este fin De semana Todos los detalles De la posesión Canónica Del excelentísimo Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero Participa de ella No te la pierdas Quiero saludar Con mucho afecto Y gratitud A todos los Cristovidentes A quienes han Seguido la transmisión De la ordenación Episcopal Y pedirles Sus oraciones El arzobispo En su homilía Ha dejado Bien claro Que el ministerio De los obispos Es ante todo Un servicio El mayor servicio En todas las realidades De la vida De la iglesia En el itinerario De las comunidades Por eso Me confío A sus plegarias Y para todos Los que Han seguido Que el Señor Los bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Saludamos entonces A Monseñor Elkin Álvarez Nuevo Obispo Auxiliar De Medellín Cristo Visión Va a transmitir La ceremonia Para todos ustedes El próximo sábado A las 8 de la noche Y con repetición El domingo A la 1 y 30 De la tarde Muy importante Poder participar De todas estas experiencias De iglesia Que en toda Nuestra querida Colombia Y en el mundo entero Podemos darnos cuenta De la vitalidad De la iglesia De la acción evangelizadora De toda esa riqueza De espiritualidad De fe De tradiciones Que tenemos nosotros Los creyentes Ofreciéndosela A todo el mundo Padre Octavio Estamos hablando De lo importante Que es el tema Del tribunal De como es un servicio Donde ahora se ha Prestado un servicio Ágil a la gente Donde la gente Puede encontrar Respuesta De manera fácil No es tan costoso Ni tan complicado Como la gente Lo pretende Pero además Del matrimonio Hay algunas otras cosas Más que atiende El tribunal Sí Ya el tribunal Atiende situaciones Propias de la vida De la iglesia De los clérigos El tribunal Por encargo De los obispos Hace Alguna Investigación Para que también La justicia Se aplique A clérigos Que de pronto Han cometido Han caído En algunas circunstancias Especiales No es ahora Solamente El obispo El que toma una decisión Es importante Que el obispo También Se valga De los tribunales Para hacer Un buen proceso A cualquier clérigo Sacerdote Religioso Para Determinar Cómo va a ser La vida De este miembro De la iglesia Entonces Allí también Se hacen En el tribunal Estas investigaciones Se También Se Se lleva En el tribunal Toda la clase De negocios Jurídicos De la iglesia Se dan Conceptos jurídicos A las diócesis Comunidades religiosas Fundaciones Eclesiales Que quieran Establecerse Dentro De la diócesis Allí se les da Un concepto jurídico Para Iniciar Su existencia Legal O sea que El camino Que tiene la iglesia Adecuado Para atender Alguna irregularidad De un sacerdote El camino Es por el Por el lado del obispo Y el obispo En su juicio Enviará eso Al tribunal Es el camino Adecuado Eso es importantísimo Todos los obispos Tienen un grupo judicial Pero es importante También que muchos Están acudiendo Al tribunal Eclesiástico Allí Hacemos los procesos Tal como lo determina El código De derecho canónico Para que en ningún momento Se vulnere Los derechos De cualquier clérigo Religioso Sacerdote O persona Que se ve involucrada En una situación irregular De vida Entonces Se trata de hacer De aplicar la justicia También dentro de nosotros La vida La vida De la iglesia ¿No? Dentro de los miembros De la iglesia Hay también Una gran preocupación Por la corrección Si algún miembro De la iglesia Se equivoca Algún clérigo Algún religioso Pues también Tiene unos correctivos Claro Y el obispo También pide la asesoría Y se sugiere Alguna situación Algún correctivo Lo que se llama Un remedio medicinal Un remedio Para esta situación Sin llegar A estas circunstancias Que antiguamente Pensábamos Que era solamente La excomunión El entredicho O estas penas Que eran supremamente difíciles Hay otro tipo De remedios Que el código Contempla Y que el obispo A su juicio Puede determinar Para estas personas Que se han equivocado Canónicamente Uno ve que Algunos estilos De creyentes Y cristianos Les gusta mucho Hablar de Herejía Apostasía Excomunión Y como que Les gusta Como usar Ese vocabulario Canónicamente Como está Presentado Hoy Esas realidades Que son como Que la gente Dice Hereje Apóstata Excomunión Todo eso Como está hoy Visto Cada vez es más difícil Hablar de estos términos Sobre todo en este mundo Tan plural Hablar de excomunión Es una situación Supremamente difícil Excomunión Significa salir De la comunión De la iglesia Es una pena extrema Que la iglesia Aplique en un determinado Mente A un creyente Por eso la excomunión Se le puede aplicar A un delincuente Que no cree en la iglesia Y que se declara ateo Porque las penas canónicas Solo son para los miembros Creyentes de la iglesia Para los bautizados Para los bautizados Por eso algunas Me preguntaban En un examen De derecho canónico El El Joven Que atentó Contra el Papa Juan Pablo II Queda excomulgado O no Entonces allí A pesar de lo terrible Que fue este hecho Uno podría gritar Si está excomulgado Todo el mundo Gritaba Está excomulgado Pero de ninguna manera Porque este era un Miembro Musulmán Y no está cobijado No es bautizado Y no está cobijado A las leyes de la iglesia Entonces para que nos demos cuenta Que uno no puede andar Excomulgando a cualquiera Porque esto es solamente Para aquellos Que han sido bautizados Y están acogidos Dentro de la fe De la iglesia ¿Excomunión qué es? Excomunión es una pena Que excluye de la comunidad Por un delito grave Por un delito grave Atentar contra el Papa Antiguamente Algunas actitudes De aborto Hacían que La iglesia Declarara la excomunión Sobre una persona Pero hay Algunas circunstancias Que hacen que El delito No se configure Para darlas Para decretar La excomunión Se habla De dos tipos De excomunión La excomunión Late sentencia Y que por el simple hecho De cometer ese delito Queda excomulgado Sin que ninguna autoría Lo diga ¿Cierto? Yo quedo excomulgado Si de pronto atento Contra la persona del Papa ¿Cierto? Otras penas Que llaman Las penas Ferende sentencia Y que necesitan un proceso Para determinar Que esa persona Que incurrió en este delito Queda excomulgada ¿No? Entonces son como Las dos circunstancias De la excomunión ¿No? Cuando hablamos de aborto Pues muchas personas Han cometido el aborto ¿En dónde puede incurrirse En una pena Descomunión El aborto Y en dónde no? Cuando abiertamente Una persona declara No se siente Arrepentida De un acto Una persona católica Católica No se siente Arrepentida De un acto tan criminal Y lo ha provocado No solo uno Sino muchas veces Se le ha advertido Miren La iglesia le ha advertido Claramente Que ese es un pecado De los más graves Contra la vida De los más duros Que hay Y sin embargo Esta persona De manera pértina Persiste en este delito Allí se puede hablar De una excomunión En caso de aborto Hay otras circunstancias Que atenúan El delito Por ejemplo Cuando una muchacha Es muy joven Y las circunstancias Familiares O el consejo O la presión De los padres O la situación social O la situación familiar La llevaron a cometer Un aborto Pero ella No tenía otra salida Allí la iglesia Mira estas circunstancias Y atenúa la pena Entonces podría ser Que no todas las Situaciones de aborto Sean castigadas Con una excomunión O sea que La actitud de la iglesia Es más bondadosa Misericordiosa Cuida la justicia Pero hay que tener Mucho cuidado En que nosotros De pronto O ciertos grupos religiosos Por una interpretación Inadecuada O desconocen El derecho canónico No terminen Excomulgando a todo el mundo Y condenando a todo el mundo Porque si Y dando Porque hay unas cosas Que el derecho canónico Aclaran al respecto Exactamente Si esto ya es para Delitos muy evidentes De los que están Dentro de la iglesia Para los bautizados Mire el código Derecho canónico Es para los bautizados Dentro de la iglesia Para aquellos que Profesan la fe católica No es para nadie más Por eso no se puede Excomulgar abiertamente Como Equivocadamente Hemos escuchado Muchas veces Que excomulgan a personas Que no son creyentes Es algo que no podemos Manipular La ley de la iglesia Que es solamente Para la salvación De las almas Y lo que usted decía Ramón Es muy importante El derecho Busca la misericordia De ninguna manera Busca Castigar Ese no es su objetivo Busca la misericordia Busca ayudar De las personas A que encuentren El camino De Dios Esa es la función Del derecho Por eso Una característica Fundamental De nuestro código De derecho canónico Es que es un derecho Pastoral Que busca Que la persona Vuelva a Dios Y a través de un proceso Canónico Muchísimas personas Han envuelto a Dios Por eso el derecho Es algo muy hermoso Es una herramienta Pastoral increíble Que le ayuda a uno A ser justo Y a mostrarle a las personas La justicia de Dios Y a encontrar el rostro Misericordioso de Dios Es lo que yo como experiencia Personal he descubierto En los procesos Que me ha tocado llevar Bueno Estamos precisamente Hablando de misericordia Y bondad Celebrando en la iglesia Los 800 años Del carisma franciscano E inicia un jubileo Muy especial Todos sabemos Lo que significó Francisco de Asís Veamos esta nota Hace 800 años El señor Sirviéndose de su siervo San Francisco de Asís Mostró a Santa Clara Que debía vivir Según la forma Del santo evangelio Fue así como nació La orden de las hermanas De Santa Clara En razón de esto La familia franciscana A nivel global Celebra su año De jubileo En el marco De los 800 años Del carisma clariano En la iglesia El sábado 11 de agosto Se llevará a cabo La conmemoración De este importante aniversario En el monasterio De Santa Clara De Bogotá En la calle 128B Número 1925 A las 11 de la mañana Este encuentro célebre Contará con la participación De religiosas Contemplativas clarizas De todo el país Sacerdotes Miembros de las diversas Ramas de la familia Franciscana en Colombia Igual que fieles Laicos en general Con afectos Al carisma De Santa Clara Y de San Francisco Pienso en muchas cosas Que me angustian de verdad Pienso en muchas otras Que te quiero preguntar En toda mi vida He buscado esa señal Y hoy te acercas Que me angustian de verdad Pienso en muchas otras Que te quiero preguntar En toda mi vida Con tu mano quiero caminar Y tu mano quiero caminar Y tu mano quiero caminar Y tu mano será Hoy El rastro de tus pasos En la arena me llaman De rodillas amaré Hoy Con mi canto te adoraré Hoy Tus palabras te dan En la arena me llaman En la arena me llaman Y tu mano se adoraré Y tu mano se adoraré Por donde se comunican Cuenten a ver En Facebook estamos como Santo Teal En Facebook se encuentra fácil Tenemos pues nuestro email Que es SantoTeal Arroba Hotmail Punto com O Gmail Punto com Ah que bueno Y si alguien quiere comunicarse Con ustedes Y decir Oiga que bueno Si ustedes nos acompañan En un evento En alguna experiencia Ustedes van Y todo Claro Primero que todo Ahí con La parroquia También para que nos visiten O sea se hablan con mi representante El nuestro representante El padre Andrés Pérez Entonces Igual estamos Al servicio De la comunidad Claro Arroba SantoTrial En Twitter también Si nos quieren encontrar Para todos los cibernautas Y las cibernautas Ah caramba Claro que si Bueno entonces SantoTrial Arroba Gmail ¿Si? Hotmail 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 Y Gmail Muy bien Entonces Y ojalá saquen pronto Esa producción musical Para que vengan Y la muestran Aquí en Cristovisión ¿No? Será un gusto Completo Eso va a ser muy bueno Padre Octavio Hagamos algunas conclusiones Antes de terminar Este programa Sobre lo que significa Entonces Todo esto Del tribunal Y como les podemos Servir a la gente A través de estas Realidades canónicas Y normas De la iglesia Bueno lo primero que Quiero resaltar Es como La gente Que acude al tribunal Termina feliz Créeme que es también Una experiencia De fe bonita Una experiencia Pastoral Es un lugar De donde uno Como sacerdote Administrando la justicia Pero sobre todo Mostrando la justicia De Dios Puede hacer que la gente Vuelva a ser feliz Que rehaga su vida Bajo la mirada De Dios Esa es la experiencia Más hermosa También Lo importante Que es de entre una diosis Nuestro arzobispo Ha sido Muy diligente En mostrar su Apoyo Al tribunal Eclesiástico Este arzobispo Monseñor Rubén Ha buscado siempre Al tribunal Siempre lo ha buscado Y creo que Es una sábida decisión Que se hagan servir De los jueces Que estamos allí Para que todas las decisiones De la iglesia Sean justas Lo que buscamos es eso Que sean justas Que la gente quede feliz Les mostramos Los caminos Para que la gente Acuda Les mostramos Un camino de vida La gente también Vive esta experiencia De su unidad Como una experiencia De fe De reconstruir su vida Y mirar que también Dios a través del tribunal Les muestra su mirada De misericordia Hay tribunal En la arquidioide de Bogotá Que ya sabemos Todas estas regiones Pero también Donde hay en Ibagué Que coge todo el Tolima Neiva Y todo lo que es La región del Caquetá ¿Donde hay más tribunales? En Colombia Hay ocho tribunales Son los tribunales Interdiocesanos De Bogotá Medellín Barranquilla Para toda la costa Todas las dioses De la costa Medellín Para toda la zona De Antioquia El tribunal Eclesiástico De Manizales Para toda la zona Cafetera El tribunal Eclesiástico De Cali Para toda la zona Pacífica El tribunal Uno de los más Recientes El tribunal Eclesiástico De Tunja Para las dioses De Tunja Parte de Santander Y Casanare El tribunal Arquidiocesano De Bucaramanga Para todos los Santanderes Creo que no se me escapa Ningún tribunal Y hay un tribunal Que se llama El tribunal nacional O tribunal único De apelación Porque todos los Procesos de unidad Tienen dos instancias Todos los tribunales Que le he mencionado Son de primera instancia Es decir Donde inician Los procesos Canónicos De nulidad Estos procesos Son ratificados O negados Generalmente Son ratificados Por el tribunal Nacional Allá El presidente Monseñor Libardo Ramírez Y si hay alguna Causa Ya Donde En el tribunal De primera instancia Como de Bogotá Dijimos Una causa Esta causa Salió negativa No se configuró La nulidad No se Encontraron Probadas Las causas Que se establecieron Para buscar La nulidad Y en el tribunal Nacional Dicen que si había Causa Entonces Como hay dos Votos distintos Como hay dos Sentencias Distintas Solo así Va la causa A Roma Y la rota Romana Que es el tribunal Superior de la iglesia Decide Solo en esos casos En esos casos Ya toca llevarlo A la rota Romana Si pero generalmente Casi siempre Las causas Nuestras Terminan aquí Mismo en Bogotá En el tribunal Único de apelación Si alguien De los cristovidentes Quiere comunicarse Con usted Padre Octavio Hay algún correo O al tribunal O cual es el procedimiento Ir primero a una parroquia Y luego al tribunal Como son esos procedimientos Hago un llamado También a los sacerdotes Con todo gusto Le he prestado el servicio A muchos sacerdotes De las diócesis De urbanas De Bogotá Atiendo a sus feligreses Que vayan allá Que lleven Su historia personal De vida De su matrimonio Les ayudo a encontrar Una causal Para iniciar El proceso canónico De nulidad matrimonial Y luego Los llevo al tribunal Ya allá He llevado Bastantes causas Al tribunal Se pueden comunicar conmigo Yo soy el párroco De la transfiguración Una parroquia Aquí muy cercana En la avenida 65 Con calle 3 En la zona del centro Entonces yo soy párroco ahí Ahí a usted le tocó Reconstruir esa parroquia Porque en un incendio La acabó En un incendio Que ocurrió A los 6 meses De haber llegado A esta parroquia Reemplazando al padre Luis Ángel Tomaron los Delincuentes Los grupos Los que hayan sido Todas las sillas Que habían Porque había más de 100 En sillas plásticas Y quemaron Todas las sillas Se quemó Absolutamente todo Entonces fue Una experiencia dolorosa Pero con la ayuda de Dios Esta parroquia ha sido Ya lleva tres templos El primero Luego el que construyó El padre Luis Ángel Y este que ahora está Les invito a que lo conozcan Que es un templo Bastante sencillo Y bonito Y práctico Entonces La parroquia La transfiguración Ahí soy párroco Los que quieren ir A hablar conmigo Sobre estas cuestiones Del tribunal Lo pueden hacer Al teléfono 564 1387 5 564 1387 Yo los atiendo Los jueves O los viernes Por la tarde Por la tarde No van a llamar ahorita Porque no les va a contestar Nadie Esto es más así Solo en los jueves Y los viernes Por la tarde Porque el resto de tiempo Trabajo en la cárcel El modelo Y en el tribunal Eclesiasta Ah caramba Entonces Por eso no los puedo atender En ningún otro horario 5 64 1387 Y de pronto También si tiene alguna Inquietud Por correr Si Yo tengo un correo Personal Octavio Soler 1 Arroba Yahoo Punto com Ah muy fácil Octavio Soler 1 Arroba Yahoo Punto com Punto com Muy fácil Si usted quiere enviarle Alguna inquietud Sobre este tema Octavio Soler 1 Arroba Yahoo Punto com Y el teléfono El teléfono 5 64 1387 Los jueves en la tarde O los viernes en la tarde O los viernes en la tarde O sea después de las 3 de la tarde Después de las 3 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Hasta las 6 Ya sabe usted Jueves O viernes De 3 a 6 de la tarde En ese teléfono Que el padre colocó 5 64 1387 13 87 87 Muy bien 5 64 13 87 Entonces va a ser una buena oportunidad Para que si ustedes tienen dudas Siempre lo importante es que la iglesia lo que quiere es acoger ¿No? Si Ustedes llaman a este teléfono y dejan la razón de que llaman de tal parroquia O vienen recomendados de un sacerdote Y yo con todo gusto les asigno la cita Les dedico un buen momento Para escucharlos Y para ayudarles a iniciar el proceso de nulidad que quieren llevar al tribunal Incluso yo mismo los acompaño al tribunal Les doy una cita para que vayan al tribunal Y allá iniciamos el proceso Muy fácil Y muy sencillo para que ustedes no se queden sin esta oportunidad de vivir Ah bueno Pues vieran ustedes Y este mismo espíritu es el mismo espíritu que tienen todos los tribunales en Colombia Los tribunales interdiocesanos De colaborarles a ustedes para que puedan organizar sus temas matrimoniales Para que puedan organizar todos estos temas con paciencia, con tranquilidad Y sobre todo como decía el padre Octavio al comienzo de este programa Como decía el último canon para la salvación de usted Para que usted sea feliz, tranquilo, no tenga como cargos de conciencia No sienta que está haciendo las cosas mal, sino que las puede hacer bien Perfecto, muy bien Padre Octavio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal Cristovisión Nos seguiremos molestando y seguramente ojalá venga otra vez por aquí Este canal de su casa, lo mismo ustedes, Trigo Santo, Trial Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Padre Octavio Le vamos a pedir al Padre Octavio que nos anime un ratito la oración Hemos reflexionado muchas cosas, seguramente en su casa, con su esposa Usted estaba diciendo, ve, mira, esto es interesante que le pongamos atención Recuerde que este programa vuelve a salir el domingo El domingo a las 10 y media, vuelve a salir este programa a 10 y media de la noche Pero vamos a pedirle al Padre Octavio que nos acompañe Y a Santo Trial que nos acompañe con el canto y la bendición final Padre Ora nos da la bendición Y muchas gracias a ustedes por participar en el canal Cristovisión Este programa ha sido posible por el equipo maravilloso que tiene el canal Cristovisión Gente que trabaja con mucho empeño, con mucho cariño para que esta obra de evangelización siga adelante Muchos, muchos, muchos jóvenes que están en sus profesiones Comunicadores, productores, técnicos, de todo Hay graficadores de todo, gente muy buena, joven Llenos de empeño, llenos de alegría por el Señor Jesús Y dispuestos también a servir Esta es una manera de aportarle algo al país Y este canal lo hacen muchos jóvenes, esto es lo interesante Este canal lo hacen los jóvenes al servicio de la Iglesia Católica en Colombia Le vamos a pedir al Padre Octavio que nos acompañe con oración Y nos dé su bendición a todos ustedes que están aquí En especial pues a todas estas familias, parejas, gente que tenga inquietudes Bueno, antes de la oración, un agradecimiento al Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Bogotá A Monseñor Darío Álvarez Y a este equipo de jueces, auditores, abogados Patronos estables que trabajamos allí con tanto cariño Gracias a Monseñor que le ha dado al Tribunal Este carácter tan pastoral Por eso quiero darle gracias a Dios Al Dios de la misericordia Al Dios de la justicia y del amor Que nunca buscó condenar sino salvar A Jesucristo que no señaló al hombre por su pecado ni lo descalificó A Jesucristo, ese Maestro Divino Que nunca tiene para nosotros ningún delito guardado Que nunca tiene sobre nosotros nada que reclamarnos A Jesucristo, el que buscó según la ley de Dios La ley del amor al desprotegido Buscó a la cananea como escuchábamos hoy Bellamente en el Evangelio Y aunque ella no conocía de las leyes judías Le ofreció la salvación Y le dijo Que grande es tu fe Tu fe te ha salvado Oro al Dios de la vida por todos los matrimonios Por aquellos que están en este momento en peligro De separación Por aquellos que tienen dificultades Para que a través del diálogo De la fe y de la misericordia Encuentren el camino para restablecer el hogar Gracias Señor Jesucristo Porque nos enseñas tu amor El único parámetro de justicia Porque nos enseñas a darnos Como tú te entregaste por nosotros Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y les acompañen siempre Amén Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Porque ha mirado La humillación de su sierva Porque ha mirado Mi pequeñez Las generaciones Las generaciones me felicitarán Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia Llega a sus fieles De generación De generación Proclama mi alma Proclama mi alma Programma mi alma Programma mi alma ¡Gracias!